¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Esta semana tuvimos con nosotros el Nissan Versa 2019. Esto es Motoren, acompáñenos. En México recientemente celebramos la independencia de nuestro país. Y qué mejor forma de celebrarlo aquí en Motoren MX que trayéndote el auto más vendido de los últimos años en nuestro país. Como bien lo sabes, ya está próximo a estrenarse la nueva generación de este vehículo. Pero Nissan no planea sacar del mercado este vehículo que tantas ventas le sigue dando. Así es que el día de hoy vamos a ver cuáles son sus puntos buenos, las áreas de mejora que seguramente ya las conoces, los consumos reales de combustible y si es que todavía puedes considerarlo como una opción a compra. Vamos a verlo. El tren motores que tiene este Nissan Versa está pasado de moda. Ya que es un motor de 4 cilindros, 1.6 litros que genera 106 caballos de potencia. Acoplado a dos transmisiones, una viejísima caja automática de 4 velocidades u otra manual de 5 velocidades. El tanque de combustible es de 41 litros y funciona con gasolina de 87 octanos Aki que en México es la magna. En la seguridad tiene dos bolsas de aire, frenos ABS, aunque en las llantas traseras tiene frenos de tambor, distribución electrónica de frenado y asistente de frenado. Por la parte de enfrente de este Nissan Versa encontramos un diseño que es muy sencillo. Los faros son muy grandes y en la parrilla encontramos el lenguaje de diseño de la marca de hace algunos años, la cual se encuentra con el contorno cromado. Encontramos más cromo en la parte de abajo junto con los faros rompeniebla. La tecnología de iluminación tiene puros faros halógenos en luces bajas, luces altas, focos convencionales en las direccionales y también tecnología halógena en las luces rompeniebla y no nos ofrece luces automáticas. Por la parte lateral de este vehículo apreciamos un vehículo que es muy largo, prácticamente las dimensiones de un vehículo compacto y esto se va a ver reflejado en el habitáculo con el espacio interior. Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente y tampoco tienen luz direccional. Las cuatro manijas están cromadas y las dos manijas delanteras tienen apertura con presencia, apretando el botón tanto para abrir como para cerrar el vehículo. Y el diseño termina con rines en aluminio de 16 pulgadas que son bitono. La parte trasera de este Nissan Versa es la misma que conocemos desde que llegó a México. La tecnología de iluminación es con focos convencionales en stop, luz de noche, reversa y direccionales. Y para esta versión de equipamiento tenemos una cámara de reversa. Uno de los apartados por los cuales podremos voltar a ver este vehículo como opción de compra es el gran espacio. Y el espacio de la cajuela lo reafirma. Midiéndolo tenemos 100 centímetros de profundidad, 95 de ancho y 57 centímetros de altura. Debajo del suelo semirrígido tenemos una llanta de refracción que solamente es una pulgada más pequeña que la de afuera. En las plazas delanteras de este Versa los asientos están formados en tela con una combinación de colores y de texturas. El volante es de plástico y multifunciones solo para cambiar de canciones, subir volumen y contestar llamadas. El panel de instrumentos es análogo en velocímetro y tacómetro y en el centro tiene una pantallita monocromática con la información de la computadora de viaje que se manipula a través de estos dos palitos. La pantalla para esta versión es de 5 pulgadas, no es táctil y es a color. En la versión más equipada la pantalla es de 7 pulgadas, táctil y tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. El aire acondicionado es manual de una zona, tiene una entrada auxiliar, un USB, una toma de corriente de 12 volts, dos portavasos, frena de mano mecánico, espacio para celular y en esta versión no tenemos un descansabrazos. Las luces de lectura son con focos convencionales y ambas viseras tienen espejo. En la segunda fila de este Nissan Versa vemos el principal atributo de este vehículo. Como te lo dije por afuera este es un vehículo muy largo y se ve reflejado principalmente en esta segunda fila, ya que encontramos aún más espacio que en un vehículo compacto. En pantalla estás viendo a Fer, ella mide 1 metro con 59 centímetros y el espacio para sus piernas es inmenso y de igual forma para la cabeza encuentra muy buena distancia. Los materiales obviamente son plásticos rígidos pero encontramos telita en las paredes de las puertas. Encontramos una toma de corriente de 12 volts, dos portavasos y un revistero detrás del asiento del copiloto. En la seguridad falla ya que solamente encontramos dos cabeceras ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos y los anclajes Isofix para que tengas bien amarrada a tu bendición. Llegamos al momento del análisis y te vamos a compartir las calificaciones que hacemos con todos los vehículos empezando con lo más importante que es la seguridad. En este apartado este Versa tiene una calificación de 5. Tiene 5 porque solo ofrece dos bolsas de aire, los frenos traseros son de tambor, principalmente porque hace dos años comenzaron a quitarle refuerzos estructurales en las puertas, lo que hace insegura este vehículo en golpes laterales. Y en los asistentes electrónicos ofrece lo básico que son frenos ABS. En el equipamiento le ponemos una calificación de 7 porque este vehículo termina por encima de los 280 mil pesos y se queda por detrás de muchos competidores. En el exterior la tecnología de iluminación es completamente halógena, en la parte de atrás solamente encontramos una cámara de reversa desde la penúltima versión de equipamiento. Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente. Aquí en el interior solamente encontramos un infoentretenimiento completo hasta la versión más equipada que rebasa los 280 mil pesos. No encontramos ningún puerto USB de carga rápida, el panel de instrumentos es de los más anticuados que podemos encontrar, no tenemos un descansabrazo central ni adelante ni en la parte de atrás como algunos vehículos ya lo llegan a ofrecer. En los consumos tiene una calificación de 7. Los consumos que obtuvimos esta semana fueron de 9.4 kilómetros por litro. Son consumos malos principalmente con la caja automática de 4 velocidades como ya te lo mencioné y más porque tenemos en el segmento otros vehículos que nos ofrecen más de 13 kilómetros por litro. La habitabilidad es el punto más fuerte que podemos encontrar con este vehículo y sin duda se lleva una calificación de 10. Lo viste con Fer en la parte de ahí atrás, el espacio para piernas es inmenso y de igual forma el espacio para la cabeza es muy bueno. Y también encontramos un gran espacio en la cajuela. Así es que por el precio por el que se ofrece este vehículo en la versión base, no vas a encontrar ningún vehículo con el mismo rango de precios que nos ofrezca tanto espacio. En la calidad tiene una calificación de 7. Los materiales bajaron de calidad con el facelift que recibió y todavía bajaron más de calidad cuando salió del mercado el Nissan Zuru, que fue cuando comenzaron a quitarle refuerzos estructurales. En el manejo le ponemos una calificación de 7 porque en esta versión con caja automática la entrega de potencia podemos decir que cumple por debajo de la media del segmento. Con 4 velocidades tenemos que planear mucho hacer rebases tanto en ciudad, incorporaciones a vías rápidas y sobre todo si vamos a salir a carretera. La suspensión es un poco blanda, se siente mucho balanceo en la carrocería, pero cumple para ser una suspensión cómoda para ciudad y de igual forma la dirección es cómoda pero se siente muy anestesiada. Y al final en la calificación del precio, que es la relación costo-beneficio, le ponemos una calificación de 7 tomando en cuenta las versiones más equipadas, que sin duda no valen la pena porque podemos encontrar mejores opciones en el mismo rango de precios en sus competidores. Pero entendemos que este vehículo puede ser interesante para muchos consumidores en las primeras versiones de equipamiento, como vehículos de trabajo o de flotilla por su principal atributo, que es el espacio que podemos encontrar aquí, además de todas las facilidades de financiamiento con la marca. ¿Es un vehículo recomendable? Creemos que esa respuesta ya la sabes, no te lo vamos a repetir, pero sin duda sabemos que este vehículo se va a seguir vendiendo exactamente por esos puntos fuertes, la habitabilidad, los costos bajos de mantenimiento y sobre todo los financiamientos que ofrece la marca. En pantalla te están apareciendo los costos de todos los mantenimientos hasta los 100.000 kilómetros hechos en la agencia y el costo promedio del seguro. Demos un vistazo a qué es lo que nos ofrece cada versión de equipamiento y sus rangos de precios, para ver cuál podría ajustarse a tus necesidades si es que buscas un vehículo de trabajo. La primera versión de equipamiento denominada Drive tiene un precio en septiembre del 2019 de $174.700 pesos, más o menos $9.023 dólares estadounidenses. Esta es la versión que podemos considerar de flotilla. La mecánica es la misma que en todas las demás versiones de equipamiento, previamente ya te lo hemos mencionado, junto con su manejo y los consumos de combustible mejoran un poco por tener caja manual de 5 velocidades. En el rango de precios de esta versión podemos decir que la mecánica cumple. La seguridad es la mínima exigida por el gobierno para los modelos que serán fabricados después del 2020, que también ya te mencionamos previamente, pero restando el asistente de frenado. Obviamente es una seguridad deficiente. En el equipamiento ofrece cristales manuales, seguros eléctricos, desempañador trasero y rines de acero de 15 pulgadas con tapones. Aunque no es un vehículo recomendable para uso familiar por la falta de equipamiento de seguridad, entendemos que puede ser interesante como un vehículo de flotilla o trabajo por los 460 litros de cajuela y el enorme espacio para la segunda fila de asientos. Si lo prefieres, puedes pagar porque la marca te agregue aire acondicionado incrementando el precio a $191,700 pesos. La siguiente versión de equipamiento denominada Sense tiene un precio de $229,800 pesos con caja manual y esta es la última versión de equipamiento que podríamos considerar interesante como vehículo de trabajo por el precio. Con respecto a la versión anterior, suma en el equipamiento llave de presencia y encendido por botón, volante con controles de audio, cristales eléctricos, espejo de vanidad, luz en la cajuela, sistema de audio con 4 bocinas, con lector de CDs, radio, entrada auxiliar, USB y conectividad por Bluetooth, espejos laterales con ajustes eléctricos, rines de aluminio de 15 pulgadas y en la seguridad agrega el asistente de frenado. Las demás versiones de equipamiento ya no tiene caso revisarlas porque por el rango de precios se ofrecen mejores opciones en el mercado. Estas van de los $247,700 pesos hasta los $285,200 pesos. Te invitamos a siempre priorizar la seguridad de cualquier vehículo si es que este será para uso personal o familiar. Lo más importante siempre será tu vida y la de tu familia. Si tú piensas que estos vehículos tienen un equipo de seguridad deficiente porque son baratos, te equivocas. A una marca le cuesta más o menos $3,000 pesos mexicanos agregar 6 bolsas de aire, sistema ABS y control electrónico de estabilidad junto con todos los refuerzos estructurales. Pero mientras los consumidores no lo exijamos, ellos pueden seguir aumentando sus utilidades. Al final de todo, ya sabes que esta solamente es nuestra opinión. Son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y tú no es la mejor decisión de compra para ti. No olvides que todos los domingos y todos los miércoles habrá nuevo contenido. Y nos vemos detrás de un nuevo volante en Motoren.